¡Vamos a hacer ruido aún más fuerte! ¡Hagamos una orilla con buena transmisión! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Y ahí está! ¡Vamos! ¡Que se escuche por el señor Chakichi! ¡Chakichi! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Somos muy amables! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Me alegro que decidieron venir a celebrar un día tan especial conmigo! Y trajeron a todos sus amigos y familia. De hecho, quiero tomarme un segundo para agradecer a los amigos que te trajeron a mi casa a celebrar tu cumpleaños hoy. ¿Podemos ponernos de pie y mostrarles un poco de gratitud? ¡Vamos todos! ¡Eso es! ¡Y ahora un gran, un gran aplauso! ¡Un gran aplauso! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades